La vida te importa sin ti Si todo lo nuestro acabó Te fuiste dejándome sola Te fuiste cuando más te amaba Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás La vida te importa sin ti Si todo lo nuestro acabó Te fuiste dejándome sola Te fuiste cuando más te amaba Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Gracias por ver el video